¡Namasté, Sardivino! Bienvenidos a Canal Tarot Medium, mi nombre es Macarena. Perfecto, Sardivino, déjame barajar un poquitito, un poquitito, y rápidamente vamos a empezar con tu lectura. Déjame antes decirte el tema de la campana, porque si eres nuevo en el canal no vas a saber y te vas a asustar, entonces yo siempre entro con este preámbulo para los nuevos, los que ya están en mi canal ya lo saben, pero la campana es una energía de alta frecuencia, es una energía que más cuando es usada por una medium, con entidades con las cuales trabajo, soy una medium de incorporación, Clara del Oriente, Miguel del Oriente, mis guardianes y mi equipo completo, gracias, por favor, nomasté, gracias a mi equipo que demoré mucho en entendernos, sí, demoré mucho, recorrí mucho mundo, muchas religiones, mucha gente, mucha cuestión, porque no entendía las cuestiones, hasta que entendí, cuando entendí, es como que me sentí un poco culpable de haber perdido tanto tiempo, y por eso es que estoy haciendo como un llamado a los medium del mundo, aquellas personas que tienen dones y que no saben que los tienen, que ven cosas y que no saben por qué los ven, y que generalmente son tachados de locos, equisofrénicos, psicólogos, psiquiatras, etcétera, etcétera. Muy bien, va campana, ser divino, en el momento de la campana, por favor agradece, sí, es la ley primera del universo, saber agradecer tanto por lo bueno y fundamentalmente por lo malo, porque es lo que más nos enseña, sí, en el momento que tú, perdón, que tú agradeces por alguna circunstancia de tu vida que está complicadita, que todos tenemos vidas complicaditas en la tierra, estamos en una tercera dimensión, ser divino, hay otras dimensiones más arriba que son mucho mejores, pero todavía estamos en esta, reencarnando en esta, así que quiere decir que más vale que aprendas rápido para no repetir patrones, ahora sí, va campana, me dejo de parloteo y vamos a ver tu lectura, espera hasta el final, por favor, que vamos a tener quizá una lectura de vidas pasadas, sí, vamos a, va campana, ser divino, concéntrate y agradece, por favor. Muy bien, ser divino, mensaje para mi ser divino, por favor, ¿cuál es el mensaje para el día de hoy? Ok, se dio vuelta la carta, pero se volvió a colocar en el mazo, ahora sí, oh por Dios, de entradita nomás, de entradita ya estamos complicaditos, un caballero de espadas, con la mente, con la mente muy agotada de tanto pensar, dos de bastos, momento a momento, va, la carta del cambio, la carta del vacío, la carta del hierofante, la carta de la organización, del papa, dos de bastos, dos de, sí, a ver, no, este son dos de oro y este son dos de bastos, aquí hay mucha dualidad, ser divino, que este está pasando, qué dudas y qué dudas y qué dudas, esta me gusta, un caballero de bastos, bien, empezamos, empezamos con la mente, con, como con una idea repetitiva, como que no logras sacar algo de la mente, sí, pero poquito a poquito te vas a ir organizando, sí, hay algo aquí que me habla de liderazgo o de cambios muy profundos de mente, sí, de cambios de forma de pensar, de organizar algo, como te dije en entrada, como que estás organizando, es como que ves dos, dos caminos y estás que necesitas organizar hacia dónde vas, puede ser en cualquier área de tu vida, sí, qué sé yo, vamos a preguntar, vamos a preguntar por qué la mente tan caótica, es como esos pensamientos que rebobina, una zorra, clarifícame la zorra, ahora me entró la curiosidad, ser divino, clarifícame la zorra, bueno, algo que está oculto, es algo que está oculto o una circunstancia que todavía no logras descifrar que es, sí, es como un baúl que oculta, hay alguien que se oculta, puede ser tú, puede ser tú que se oculta sus sentimientos, que oculta su rabia, su bronca, acá hay una persona que está con mucha enojo, sí, con mucho enojo o con la mente que no le da respiro, sí, esta zorra que está oculta aquí, no sé ustedes, pero a mí me entró la duda, clarifícame el cinco, el cinco, el papa, clarifícame el papa, sí, exactamente, el libro, sí, es algo que va a ser revelado, el papa es como la energía de, de, de organización, de estructura, de regla, sí, se va a poner las cosas a la, a patito sobre patito, sí, es como que la cosa se va a poner organizada, clarifícame el dos de bastos, ya me gustó, oh, por Dios, aquí tenemos la cuestión, sea lo que sea, tendrá que ver con algunos, con amor, es algún amor que está ahí oculto o alguien que no, que no se comunica o alguna cuestión así, muy astuto, muy astuta, hay algo que va a salir, o algo que va a salir del encierro o alguien que va a salir de lo que está ocultando y va a mostrarse tal cual es, voy a poner esto así, me gustó, me gustó, me gustó, se me va a complicar con el otro tarot, pero bueno, vamos a intentar, sí, hay algo que sale de lo conocido, sale de un lugar cómodo, sí, es como que sale del encierro, acá algo que sale de un encierro, sí, sale de la zona de confort, acá hay una, acá hay una persona que te ama, literal, o sea, no puedo evitar, la persona con amor, viene pasito a pasito, es verdad, viene pasito a pasito, viene lenta la cosa, y esta zorra acá, no sé, puede ser otra persona, puede ser otra persona, puede ser cualquier situación o circunstancia de tu vida, que lo tienes como que muy taladrándote la mente, sí, clarifícame el do de oro, por favor, como hay mucha dualidad, por favor, sardivino, no te resistas al cambio, sí, no te resistas al cambio, porque cuanto más te resistes, más trae sufrimiento y dolor, quizá lo que ves hoy como un desastre en el futuro va a ser como tu despertar, sí, como tu alegría, lo que ves hoy como algo negativo, luego, dentro de unas semanas, o mañana, o dentro de un año, lo vas a ver como algo súper bendecido, sí, es una cosa rarísima, pero que se organiza, clarifícame, por favor, la zorra, voy directamente a la energía de esa astucia, una persona muy astuta, una persona súper inteligente, que probablemente está encerrando sus sentimientos en 20.000 candados, puede ser, o una, alguien de tu entorno, sí, vamos a ver quién es, clarifícame la zorra, gracias, 7 de oros, básicamente me habla de, es una persona, yo pregunté quién es la zorra, quién es, es una persona práctica, una persona que es muy, es muy esmerada en lo que hace, sí, tú te vas a dar cuenta, es muy trabajadora, más que trabajadora, trabajador, es, es constante, hace alarde de que todo lo que hace está bien hecho, es una persona que hace mucho alarde, sí, pero hace alarde no de sus méritos, sino de sus sacrificios, dos te copas, ar divino, aquí sí o sí, hay, es una persona, ahora me quedé tartamuda yo, es una persona que te quiere mucho, wow, es una persona que te quiere mucho, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo actúa con mucha astucia, clarifícame por favor, esta energía, clarifícame esta, vamos a hablar de romance, si eres soltero o soltera, ser divino, bueno, aquí te estás quebrando la cabeza con alguna persona, porque el dos de copas no me puedo evadir, hay una relación que se va a organizar, una relación que se va a poner, cómo te explico, se va a cambiar de estado, aquí hay una persona que si eres soltero y no conoces a nadie, vas a conocer, literal, matrimonio, compromiso con una persona nueva, si, dos de copas, si ya tienes tu persona especial, alguien que tú conectas, que es esta persona que está apareciendo acá en el futuro, esa persona, quiero saber sobre esa persona, clarifícame esa persona, wow, el diablo, el diablo, esa persona sí o sí, wow, esta persona está un poco triste, y tú me dirás, ¿por qué? wow, disculpe, Sardegina, esta persona está un poquito triste, te sueña con nostalgia, se me pasó por la mente algo muy pornográfico, no lo voy a decir, pero imagínate, porque es el diablo con el amor, pero pueden estar separados, en la separación, este diablo te sueña con mucha nostalgia, no quiere dar el brazo a torcer este diablo, pero miralo al diablo como está, no quiere dar el brazo a torcer, se va a hacer esperar, Sardegina, clarifícame el diablo, es un poco cara dura este diablo, clarifícame la carta del diablo, ¿por qué? ¿por qué la carta del diablo? clarifícame, no me sale la alergia, no, me salieron muchas, solamente un pocas, una, es una persona que se arrepiente, me cayó, la estrella, por eso estaba diciendo, es una persona que haya hecho lo que haya hecho, se arrepiente, no puede parar de pensar en ti, mira como te observo, ahora, está bastante perco, sí, caballero de bastos, es una persona muy apasionada, ser divino, que se hará esperar, pero que está dispuesta a todo, o sea, si te resuena, bien, si no te resuena, puede ser unas amigas, madre, padres, es una comunión, trascendental, sí, porque tengo el, el hilo, 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 es una, es una persona que, se involucra contigo, desde, desde el compromiso, sí, puede ser un mejor amigo, a mejor amiga, un hermano, un primo, una madre, un padre, sí, esa persona, pueden haber tenido algún intercambio, no veo discusiones, pero un intercambio de ideas, sí, hay algo que va a salir a la luz, o pronto, o ya, y es, y lo que sucede aquí, es que, wow, vas a brillar mucho, tú estás, a punto de, no sé, de ser el casi, que diría, cómo se dice, cuando uno es, admirado, no es la palabra, solo admiración, te toman como referente, ah, eso es lo que me salía, te toman como referente, ser divino, sí, entonces, hay muchas personas, que te ven como algo, a alcanzar, o como un ejemplo, a seguir, ahí está, como un ejemplo, a seguir, sí, volviendo al tema, por eso es que esta persona, está como renuente, renuente, y te digo que es un poco cara dura, porque, es muy seductor, o sea, te conquista con, te conquista, o te quiere conquistar, que es otra cosa muy diferente, porque no quiere dar el brazo a torcer, con, haciéndose el interesante, o la interesante, no importa, tres de copas, digamos que, en su mente, bueno, sí, viene muy lento, es una persona, que está cómodo, o cómoda, en su, en su entorno, en su, en su espacio, en su casa, en sus, en su palacio de oro, es una persona, que está muy bien, económicamente, le gusta compartir con amigos, y, si quiere venir, si te observa, y si te ama, te ama, y te ama mucho, no sé por qué, se le ha dado de, esa cuestión de, terco, o terca, vamos a preguntar, al tarot del amor, acá, este tarot, que me gusta mucho, de qué va a pasar, el día, después, vamos a preguntar acá, qué va a pasar, después de esta cuestión, después de lo que te acabo de leer, wow, rey de espadas, o sea, quiero que observen, es un rey, que tira la espada, y que la clava, sí, y que, llega a la comunicación, es un rey de espada, que, oh, qué fuerte, ahora lo entendí, es un rey de espadas, se acuerdan, que les dije, que era terco, que se hacía el rogado, que se iba a hacer difícil, él o ella, sí, pero es una persona, que te admira mucho, te respeta mucho, piensa mucho, en las noches, con de ti, hacia ti, te ama, ya, eso ya lo dije, pero es una persona, que antes, eh, digamos, que el rey de espadas, habla de una energía, fría, sí, literal, poco expresivo, pero cuando yo pregunto, qué va a hacer después, se rinde, o sea, se rinde, lanza su espada, se dice, bueno, voy a decir lo que siento, por eso te decía yo, que aquí hay una revelación, que tú no esperas, una revelación de amor, una cuestión, que te va a dejar así, sin saber, ni qué decir, hay como una recuperación, y una curación, y también hay, una conexión, muy espiritual, y muy profunda, una energía más, por favor, del día después, qué va a hacer, qué va a pasar, con esta relación romántica, o no, bueno, el tema de la duda, se termina, sí, acá, esta persona, ya, ya dejó de dudar, va a dejar de dudar, en el futuro, se da vuelta, y se va a tu encuentro, eso para algunos, para los que tienen conexiones, que no están, hoy por hoy juntas, los que están personas, que están juntos, juntas, bueno, aquí habría una dificultad, entre la pareja, momentánea, rápida, se soluciona rápidamente, y me vuelve a salir la luna, como diciendo, hay algo oculto, que va a salir a la luz, por lo de la zorra, pero no es un tema, de triángulos amorosos, no veo triángulos amorosos, aquí, puede ser, alguna cuestión, que necesita ser curada, pero no, no es, muy grave, ni nada por el estilo, sí, muy bien, vamos a ver ahora, con qué seguimos, déjame hablar, ahora, 17, vamos a hacer entonces, vamos a hacer una síntesis, de tu lectura, y luego vamos a partir, hacia las vidas pasadas, sí, déjame mezclar, tus energías, yo las mezclo, muy mezcladas, para hacer tu síntesis, es como una conclusión, para sacar algo más en claro, y que te quede, las cosas claras, porque si no, a veces escuchamos mucho, mucho, y al final, decimos, y qué quiso decir, y qué me quiso decir, con tanta palabrería, yo quiero saber algo más concreto, qué sé yo, una respuesta, un comentario, algo que te anime, ahí va, ahora sí, vamos a ver, muy bien, aquí literal, es momento, momento, vamos a ver qué te pasa, momento, momento, comienza, comienza a comprometerte, acá es un compromiso, momento, comenta, te comprometes, wow, te comprometes, a vivir la vida, así, a full, te comprometes, contigo misma, contigo mismo, te comprometes, a vivir una vida, más feliz, a ver, no más feliz, sino más libre, ahí está la palabra, más libre, más, más, sin, sin que te importe, la opinión ajena, más enfocado, enfocada, en tus sueños, mundanos, y materiales, que está bien, porque la vida, es en la tierra, y por lo tanto, también tenemos derecho, a disfrutar, de los placeres, no placeres, oscuros, sí, placeres, que te dan, que te hacen feliz, por ejemplo, una gran noche de pasión, con una persona, que tú amas, eso va por ese lado, sí, vas a dejar, de que los pensamientos, que te atormentan, y vas a comenzar, a disfrutar la vida, es lo que te estoy diciendo, payaso, termina mente, y vas a disfrutar la vida, porque tienes, un montón, de posibilidades, que no estás viendo, que van a comunicarse contigo, o te van a hacer saber, cuáles son esas posibilidades, si ya brillas, vas a brillar más, si tienes un sueño, que quieres alcanzar, la estrella te dice, ve con fe, que por ahí está el camino, hay alguien, que deja de dudar, y viene a tu encuentro, wow, aquí está, aquí está la persona, que deja de dudar, y viene a tu encuentro, con amor, literal, no voy a decir más nada, con el corazón en la mano, viene a trabajar, por la relación, va a contarte, los secretos, que los tienen muy guardaditos, astutamente, te va a contar, tampoco es que va a quemarse, o a decir algo, que le vaya a ser inconveniente, si, viene a ser una propuesta de amor, literal, dos de copas, wow, y el baúl, habla de que esa propuesta de amor, la quiere, la quiere, completa contigo, si, no quiere pocas cosas, no quiere hacer, hacer cosas chiquitas, si, quiere hacer, que todo el mundo lo sepa, no es que quiera encerrarte, no, es quiere, quizá encerrar esa relación, para que no vuelva a tener crisis, bueno, esa es otra también, otra interpretación, ustedes interpreten, como les parezca, si, a su realidad, el ángel de la fe, me están diciendo, qué tiene que ver la fe, ah, ok, ya entendí, que eres fuente de fe y sabiduría, por la estrella, ángeles, ay, me encanta, amo, la sincronicidad, de mis, de mis, de mis guías, amo, es como que dice, tranquilo, ser divino, que tus ángeles, están ahí, vamos ahora sí, a trabajar, con las vidas pasadas, las vidas pasadas, ser divino, si tú crees, perfecto, si tú no crees, sencillamente, lo tomas como, presente, pasado y futuro, y así, trabajamos, voy a trabajar con tus mismas energías, vida pasada, vida presente, y vida futura, por favor, siempre, tenemos una vida pasada, wow, en tu vida pasada, probablemente fuiste un monje, o una monja, alguien muy enfocado, en la espiritualidad, vida presente, por favor, vida presente, un silencio, vamos a respetar, este momento, vida presente, por favor, wow, amor no correspondido, es como que sientes, que no te corresponden, a la manera que tú quieres, y figuras de autoridad, muy bien, vamos a analizar entonces, este tema, ¿se acuerdan que les había dicho, de que, había, temas, de fe y sabiduría, era por esto, estaba llegando, el monje y la monja, habla de, un gran lado espiritual, elevado, que tú tienes, ser divino, ¿por qué? porque lo traes, desde otra vida, me dicen que, tienes que expandir, tu conciencia, es como que debes, comunicar, tus ideales, o sea, que tus ideales, pueden ser de gran ayuda, para otras personas, conocer tus creencias, clarifícame eso, con astucia, tus creencias, expandirte, que no te limites, ¿sí? hay algo que te estás limitando, que es esta, aquí eres tú, clarifícame eso, por favor, qué es lo que está limitando, qué es lo que pasó en esa vida, clarifícame qué le pasó en esa vida, malo, quiero saber qué es lo que fue malo en esa vida, malo, mucho trabajo, trabajaste a abrazo partido, ¿sí? y trabajaste mucho en la parte espiritual, trabajaste mucho en la inteligencia, fuiste una persona muy enfocada a la fe, literal, quizá en esta vida, quizá en esta vida, que habla de un amor no correspondido, ahora vamos a ver por qué me dicen eso, quizá en esta vida tú sientes, sí, que es como que sabes cosas, pero no sabes de cómo lo sabes, es por esto, sí, porque eras muy inteligente, te enfocaste a estudiar mucho, quizá, de temas que tenían que ver con la espiritualidad, o con la espiritualidad, no solamente con la religión, ¿sí? Ok, me estás diciendo que eres como un guía, o como un maestro, no sé por qué, ah, por la figura de autoridad, claro, figura de autoridad, ok, muchos de ustedes van a ser guías o maestros espirituales, amor no correspondido con un dos de copas, bueno, literalmente me está hablando algo así como, a ver, ser divino, si tú crees que las personas no te quieren, hay otras que sí te quieren, por ejemplo, te sientes incomprendido por familia, por amigos, etcétera, etcétera, sí, porque tengo este dos de bastos, pero hay muchas posibilidades de que tengas personas que sí te quieren, y de que sí te admiran en esta vida presente, entonces, préstale atención a las personas que sí son afines a ti, sí, que están de acuerdo con tus creencias o con tus formas de ser, en fin, clarifícame las figuras de autoridad, dos de oros, figuras de autoridad, wow, hay mucha gente que, y la estrella, madre querida mía, va, quiero que observes, figuras de autoridad, momento a momento, el amor, y la estrella, ¿qué te dice todo eso, ser divino? piensa, piensa, ser divino, la estrella, ¿te acuerdas que te comenté que tienes como un ángel de la fe que te guía? ya, bueno, vas, si no es en esta vida, va a ser a la próxima, pero vas a ser el referente para muchas personas, porque vas a estar vibrando mucho en el amor, vas a hacer las cosas despacio, no es que vienes a lo apurado, vas a hacer las cosas despacio, es que a veces tienes dudas, pero no son dudas de lo que tú eres como ser divino, ¿sí? tú sabes que tienes, que vibras en el amor, y sabes que tienes una misión de autoridad, ¿sí? de confianza y fe, madre querida, mucha confianza y mucha fe, no es que dice que te falta eso, lo que tienes, quizás si no te has dado cuenta, ese es otro tema, pero que lo tienes, lo tienes, así que si está eso en tu poder, por favor utiliza esas energías, ser divino, ¿sí? La puerta de tu casa con buenas noticias y personas, acá hay muchas felicidades, mucha gente que te va a golpear la puerta, mucha gente que te va a buscar, y por H o por B, tú vas a saber qué hacer, porque ya lo has hecho en otras vidas pasadas, ¿sí? Ahora voy a buscar un consejo de los ángeles, es fuerte, ¿no? Porque todo tiene que ver con la espiritualidad, con los ángeles, con la fe, con la estrella, con la esperanza al mundo, con vibrar desde ese nivel, un, un, por favor, un consejo, gracias, observa los cambios sutiles, vamos a ver qué dice, el color es poder, elige un color que no suelas ponerte, e introdúcelo en tu armario, eso cambiará la energía de tu campo, y hasta la conciencia de ti misma, tu objetivo es descubrir que los cambios sutiles, pueden aumentar o disminuir tu grado de confort, básicamente habla de que, por ejemplo, cambiarse el color de la ropa, sé que parece tonto, pero no lo es, libera de la necesidad de quejarte, come alimentos sanos, y abandona el resentimiento, bueno, no saco más, porque es como que te dice, si estás resentido, hay alguien resentido, en tu entorno, yo lo que veo, es que tú vas a sanar a esas personas, tú vas a ser como la persona intermedia, que va a sanar, también va a explicar, que no hay necesidad de quejarse, y que hay que, los alimentos tienen que ser tu propia medicina, bien ser divino, ahora sí, namasté.